Para presentar el dictamen a nombre de la Segunda Comisión. Adelante, presidenta de la Segunda Comisión. Compañeras y compañeros de la Comisión Permanente, quiero en primer término reconocer la responsabilidad y la disposición de las y los diputados y senadores, diputadas y senadoras integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Seguridad Nacional y Educación de la Comisión Permanente, pues de manera muy seria, responsable, dispuesta, participaron en esta sesión en la que emitimos nuestro primer dictamen. Muchas gracias a nuestras compañeras y compañeros por su participación y su formalidad. Esta Segunda Comisión de la Permanente emitió dictamen favorable por unanimidad en relación a la propuesta del Ejecutivo Federal del ciudadano José Antonio Zavalgoite Atrejo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El voto de cada uno de los integrantes fue sustentado en primer lugar por un análisis de su biografía, en donde se evidenció el conocimiento de los temas y su pertenencia al Servicio Exterior Mexicano. Aprovecho para reiterar el respeto de este órgano colegiado por el profesionalismo del Servicio Exterior Mexicano y nuestra certidumbre de que los funcionarios del Servicio Civil de Carrera en el Servicio Exterior son patriotas y conocen profundamente la diplomacia mexicana. Pero además de ello, en el diálogo fructífero de la comparecencia pudimos constatar el conocimiento de los temas fundamentales y quiero simplemente subrayar la trascendencia de nuestra relación con los Países Bajos, particularmente las posibilidades de colaboración en un tema estratégico para el país como lo es el cambio climático. Como ustedes saben, Holanda tiene varios de sus territorios que son severamente amenazados en el caso de que las tendencias dramáticas que provoque el cambio climático continúen. Por eso nos parece muy importante acrecentar nuestros lazos para proyectar la colaboración y el interés en los temas de mitigar el cambio climático que tiene México en el concierto internacional. Aprecio mucho a todos los participantes la emisión de su voto a favor y someto a consideración de esta soberanía de la Comisión Permanente puedan reiterar el apoyo y la aprobación en la persona de José Antonio Zavalgoitea Trejo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.